Let my heart speak louder than my head, 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 head Heart speak louder than my head, 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 head Heart speak louder, wanna feel louder with a little bit of that trauma Let my heart speak louder, let my heart... Y dice, cada día es igual por mi pasillo Nunca llego a mi puerta sin oír el chiflido De un chavo que me dice que me está esperando Lo que él tenía que hacer es ir y darse un baño Y un aburrido me detiene otra vez Y yo le fijo interés Cuando de pronto sale del ascensor La imagen de mis sueños, el que yo quiero para mi dueño El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tardar muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él Y un viejo me invita, chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos verdes Y camino a mi cuarto muy lentamente con la esperanza de verlo Y cuando sale a caminar me saluda con una sonrisa Que de veras me conquista El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el que hace tardar muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él Pero hoy por fin me he decidido de veras Todo mi amor a confesarle Toco su puerta y se me enchina la piel Me contesta una güera y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el que hace tardar muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él De veras que sentí mi corazón quebrándose Cuando de repente me pregunto ¿Buscabas a mi hermano? El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, el que hace tardar muda y más Es el que yo pienso y sueño noche y día, es solo él El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar Es el que le hago cartas noche y día que no puedo entregar El chico del apartamento 512, soy el chico del 512, el papacito del 512